Vamos a hacerle un prelavado La leche está en el centro de la hora Entonces, es el más importante La frontera, la frontera, la frontera La frontera, la frontera, la frontera La frontera, la frontera, la frontera Ya subió, ¿no? La frontera, la frontera, la frontera Si quieren amarrar Esto es para ganar Obligatoriamente, vamos a que se salga el aire De aquí para acá Abrimos la tapa Volvemos a abrir Se apaga la luz allá A lo que baja, se apaga A lo que baja la luz hay que apagarla Ah, listo Dejando esto cerrado Adiós